En el Parque Infantil se lleva a cabo Fritarte, una actividad liderada por la Secretaría de Empresa, Empleo y Emprendimiento con el fin de reactivar el sector económico y apoyar a los emprendedores de la gastronomía. Fritarte es un evento dirigido al sector gastronómico. Aquí van a encontrar más de 30 emprendimientos que nos van a brindar todo lo que es fritos como papas, empanadas, carebañolas, chicharrón, chorizos, todo lo que tenga que ver con este engrevio. En este espacio podrán encontrar gran variedad de fritos como mazorcas, papas, chorizos, chicharrón y sobre todo novedosas empanadas con sabores no muy comunes que han sido todo un éxito como empanadas de pescado, de chicharrón, de tamal y hasta de bandeja paisa. Pues lo que trae una bandeja paisa, la masa de la arepa, pues está envuelta la empanada, tenemos con arroz, arroz con frijoles rojos, carne maduro, chicharrón, chorizo y la carne molida, está todo completo por dentro. Empanadas de tamal tienen por dentro, como se pueden ver, se dice el tamal, lo que se hace es que se coge el envuelto de adentro, se desmecha y se le envuelve en tamal, en la empanada y se come, se frita. Digamos que la idea del chicharrón es por las delicias de AVI, que es el nombre de mi emprendimiento. Normalmente yo vendo chicharrón normal, chicharrón carnudo, chunchulla, chorizo. Entonces dije, bueno, ¿de qué manera podemos implementarlo sabiendo que las demás personas iban a vender empanadas? Yo y vamos a vender empanadas de frijol con chicharrón. Y también tenemos burritos de chicharrón, chorizo, chunchulla y carne molida. No se pueden perder de esta exquisita actividad que estará hasta las 9 de la noche en el parque infantil y de esta forma apoyar a los más de 30 emprendedores que allí participan.